Luego de un arduo trabajo por parte del personal de salvavidas de la Policía Nacional, por parte de los miembros del SUA de Serenazgo de la Municipalidad de Ocucaje, se logró ubicar el cuerpo de Edwin Rivas Rivas, quien desapareció el domingo a las 4 de la tarde en el puente Tacama, en el distrito de San Juan Bautista. El lugar exacto donde se halló el cuerpo sin vida de Edwin Rivas Rivas es en la entrada al sector de Chiquerío, en Ocucaje. Teniente, ¿se logró ubicar por fin el cuerpo luego de un incesante trabajo? Bueno, después de tres días de un arduo trabajo y ante la preocupación del comando institucional de nuestro señor general jefe de la región Ica, se ha logrado el trabajo ubicar a esta persona que ha estado desaparecida, que al fin y al cabo es un bienestar para la familia. Hacia el sector de la entrada de Chiquerío ya está llegando la esposa de Edwin Rivas Rivas, quien lamentablemente perdió la vida. Quien también está acompañando es el jefe de Serenazgo de la Municipalidad de San Juan Bautista, también el comisario del distrito de San Juan Bautista. Como vemos, la señora se encuentra muy desesperada al ver el cuerpo de su esposo, de Edwin Rivas Rivas, quien ha sido ubicado aquí en el sector de Ocucaje. Vamos a conversar con el comisario del distrito de San Juan, Bautista Lalférez González Alférez. Por fin se logró ubicar el cuerpo de esta persona. Así, después de tres días de la búsqueda personal de salvataje, igual se logró ubicar el cuerpo sin vida de Edwin Rivas Rivas. Fue muy difícil. Efectivamente. Salvavidas han tenido que caminar desde el fondo. Efectivamente, el día de ayer se hizo una caminata de cuatro o cinco horas, desde Ocucaje hasta Santiago, el día de hoy igual. Efectivamente, gracias a Dios se encontró el cuerpo el día de hoy. Vamos a conversar con las personas quienes brindaron la información de que se encontraba en este sector y quienes nos están señalando que habían estado cuidando durante toda la mañana aquí en este sector. Señor, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿A qué hora fue que se dieron cuenta del cuerpo de esta persona aquí en este sector? Nos dimos cuenta a las seis de la mañana. ¿Seis de la mañana? Sí, a las de la mañana que venimos a recoger el agua, y nos dimos cuenta de que el cadáver estaba ahí, pues si el agua había bajado. Y por el motivo de eso es que el cuerpo no se lo llevó el agua. Felizmente que el agua bajó por eso. Sí, bajó por eso, se quedó parado ahí. Ya inmediatamente dimos parte a la comisaría de Ocucaje, pues no tuvimos respuesta. Hasta ahora que se acercaron ustedes, porque ya nosotros también estábamos toda la mañana esperando y a qué hora se apersonaban ustedes, pero en vista que no llegaban, nos fuimos a hacer nuestras labores también. No íbamos a perder el día. ¿Pero estuvieron cuidándole una hora de la mañana? Sí, pues estuvimos cuidando hasta la mañana. Mi cuñado también estuvo al frente ahí, esperando afuera para que ustedes puedan llegar, porque si no, no iban a llegar tampoco, porque este sitio es escondido. ¿Ustedes en dónde vivían ahora? Nosotros yo vivo al frente. ¿Ya? ¿Ustedes llegaron acá a sacar agua? Sí, pues nosotros a las seis nos acercamos a recoger agua. Y ahí nos percatamos del cuervo que estaba varado ahí. Y ahí, pues nos sorprendimos y inmediatamente fuimos a dar parte a la comisaría de Ocucaje. Salva vida. Salva vida, muchísimas gracias que encuentro a mi esposo. Me siento, ya pues, lo único que me queda será enterrar. ¿Pero Cristiano se acercó? Claro, sí. Es el único que quiero que apoye. Que tengo dos niños que me ha dejado, dos niñitos, es el único más principal que quiero que sea un apoyo que nos da por los niños. Bueno, dos días más de búsqueda, el domingo. Sí, el domingo de cuatro de la tarde, hoy como es día martes, que me encontraba así. Ya, pues es el único que venga el fiscal, que ojalá que ha dado para llevar al morgue y todo eso. ¿Usted fue una de las personas quien también dio aviso del cuerpo aquí en ese sector en la entrada de Chiquirío en Ocucaje? Sí, sí, yo avisé hace como a las nueve de la mañana, mi cuñado me llamó y vine a Dica y lo encontré acá, el señor que estaba ahí, el defuntito. Yo llamé a la comisaría y me quedé que yo le iba a esperar por la que venga por la granja para recibirlo. Pero resulta que me dijeron, no, se han ido por el cementerio. Entonces ya yo me regresé de allá, de la entrada me regresé y nuevamente acá, pensando que iban a entrar por allá, porque hay una entrada por allá. Entonces ya era como a las doce, me quedé a almorzar donde mi cuñado y ya me iba para mi casa. En eso le encuentro a los jefes que venían de Cayango y una hora estuve esperando ahí en la esquina donde me encontraron los jefes, de ahí ya me lo he traído para acá. Lo primero que lo veo a él. ¿Y está con ropa interior nomás o con chorro? Interior nomás, interior nomás. ¿No lo vio su rostro? No, yo me acerqué todavía al ladito, pero no, la arena lo protege la cara, pero no se ve. ¿Y al toque lo han enfermado? Yo inmediatamente lo he llamado, varias veces, inclusive a los jefes los estoy traiendo desde arriba, de afuera. Ya, muchísimas gracias. Ya más bien una hora, pero ya estuve para irme a ICA, yo siempre, como yo trabajo en ICA, voy y vengo y me encuentro con ellos que venían de abajo, de Cayango. Ya. Me lo he traído para acá para mostrar para que no estén buscando por gusto. Sí, pues, más bien agradezco a usted que lo pasará muchísimo. Gracias, maestro. Bueno, el agradecimiento de la señora, la esposa de Dion Rivas Rivas con las personas, quienes dieron la información de que aquí se encontraba el cuerpo de esta persona que desapareció el domingo en el puente Tacama, en San Juan Bautista. Luego de una ardua búsqueda, finalmente se logró ubicar el cuerpo de Dion Rivas Rivas que desapareció en San Juan Bautista y se logró ubicar en el distrito de Ocucaje. ICA TV, Canal 35 fue el único medio que estuvo en la búsqueda de esta persona.